Música Estos, ya Luis, son tiempos rápidos, a veces difíciles, porque, bueno, las redes mismas. ¿Te has sentido agredido por estos días? No, realmente, tú sabes que uno dice que, y me he formado bajo esa convicción de que quien nada debe, nada teme. Nosotros hemos pasado muchas situaciones particulares, familiares, que me han hecho a mí tener la suficiente capacidad de entender que cuando uno hace las cosas bien no tiene por qué temer. Entonces, y te puedo hablar, mira, del sector al cual yo represento. Yo siento que ha sido un sector muy dañado por un grupo del Partido de la Liberación Dominicana y que cada vez que nuestro líder Hipólito Mejía dice o hace algo, tratan de desvirtuar el porqué de las cosas. Y te hago una cronología breve. Te pongo, por ejemplo, la posición de primarias abiertas, primarias cerradas. Tú recordarás que había un sector del PLD que decía que Hipólito quería primarias abiertas porque Hipólito Mejía quería contar con el voto del Partido de la Liberación Dominicana, que Luis que se cuidara y tratando de fomentar la división al interno del PRM. El PRM fue muy inteligente y eso nunca pasó de ahí. Ahora, ¿qué decir Hipólito Mejía? Pero yo hace dos años firmé una comunicación del partido hablando de primarias abiertas. Ustedes no pueden obligarme a mí ahora que yo varíe mi posición porque esa es mi palabra. Yo empeñé mi palabra y no mi palabra. Lo firmé, fue por escrito que lo di. Hace dos años no me pidan a mí que lo haga. Esa es la decisión del partido, por esa no es la decisión de Hipólito Mejía, porque yo hace dos años lo firmé. Se puede cuestionar a Hipólito Mejía por haber mantenido su palabra. Eso es algo correcto, cuestionar que él haya mantenido su palabra. Todo el mundo decía, y tocabas el caso de Reinaldo Párez recientemente, para no abundar mucho, que sé que estamos ya sobre el tiempo, que tenía los votos, pero ¿y por qué desde que Hipólito Mejía, porque había gente tan ilusi, gente dentro del mismo PLD que entendía que podían contar con los votos de Hipólito Mejía, fruto de toda una campaña de especulaciones, de cuentos. No, es que él ha bailado demasiado cerca. Y de muchos años, bueno, eso es lo que se ha querido hacer creer, pero en los hechos es muy distinto. Porque, ¿de qué vale usted durar un año cuestionando a Hipólito Mejía de que cree en la reelección y que Hipólito Mejía, de la noche a la mañana, te firma una carta, un documento público donde dice que está totalmente opuesto a la reelección? Entonces, todo lo que se dijo durante un año, afectara o no, queda supeditado a lo que fue esa comunicación. Y desde que Hipólito Mejía firmó ese documento, diciéndonos la reelección, a los pocos días habló el presidente de la República, porque quedaba más que claro que el presidente Hipólito Mejía no apoyaba la reelección, pero se dijo de todo durante un año. Entonces, yo pienso que eso le ha hecho mucho daño a la actividad política que se especule tanto. Vamos a hablar de realidades. Ya, Luis, yo tengo muchas preguntas para ti y yo quiero agradecer a tantísima gente. No te imaginas la cantidad de preguntas. Me están mandando preguntas por las redes, están haciendo preguntas en el chat, pero como ustedes saben, este programa duró una hora. De modo que te invitaré nuevamente, tú estás ocupando un cargo importante dentro de esa estructura. Una de las metas que tenemos es que toda la gente de todos los partidos se sientan bienvenidos acá y que cuenten y que la gente también pueda preguntarte. Gracias, Edipo. Un ejercicio. ¿Qué podemos hacer? Me da igualmente un placer compartir siempre contigo y muy orgulloso siempre de tu profesionalidad. Bueno, muchas gracias a Januys Rodríguez, que es diputado. Debo decirles con respecto al caso de César, el abusador, como saben, varios allanamientos. Según dice en Noticias S.I.N., hay varios arrestados en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Entre los arrestados S.I.N. está identificando al exjugador de Grandes Ligas, Octavio Dottel. Ha sido arrestado con relación a estos asuntos. Ahí también revela la cuenta periodista Nuria Piera. Asegura que en el caso de César, el abusador, la orden de allanamiento fue firmada por el magistrado Alejandro Vargas el pasado jueves y que desde entonces él tenía conocimiento de que esos allanamientos venían. Es la información que tiene. Muchos datos de este caso. Por supuesto, yo estaré aquí ahorita. Yo me quedo a almorzar aquí, como saben, en estos días. A las 2 de la tarde estoy en el Jarabe de Zapete. Para la gente de aquí de Dominicana y de tanta gente que ve a Zapete fuera del país. Así que a las 2 les cuento un poquito más de este caso. Gracias, Januys, y gracias a todos. Nos vemos mañana. ¡Gracias!